El Instituto Costaricense del Deporte de Licoder aún no ha hecho la convocatoria para los procesos con miras a los próximos Juegos Deportivos Nacionales. Así lo indicó el presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, Juan Pablo Camacho. El proceso de Juegos Nacionales aún no ha iniciado porque los comités cantonales deben esperar la convocatoria oficial por parte de Licoder. Entonces, una vez que Licoder haga la publicación en el diario oficial, entonces se inicia con el proceso conforme ellos pongan los reglamentos. El reglamento, disculpe, a la fecha no se ha hecho la convocatoria por este año. Entonces, igual pues los procesos de las diferentes asociaciones deportivas sí se mantienen entrenando, pero ya el inicio sería conforme, como le digo, a la publicación respectiva. Eso sí, fue claro en indicar que todas las disciplinas deportivas se mantienen trabajando de lleno. Todas las asociaciones deportivas no paran de trabajar, porque, bueno, diferente, por ejemplo, el taekwondo tiene sus campeonatos nacionales, el tenis de mesa. El baloncesto femenino está participando también en campeonato nacional, los chicos de natación, el boxeo salió esta semana y el ajedrez también ha estado saliendo a diferentes campeonatos. Entonces, el movimiento nunca para, ¿verdad? Esos, todos los días hay bastante. Bueno, y la intención también es ya, ¿cómo se preparan entonces? Bueno, esperan a publicación, pero ¿cómo está preparado el comité para asumir el nuevo reto? Bueno, y siempre, siempre, a ver, fuertes en este tema, ¿verdad? Administrativamente el proceso de Juegos Nacionales es muy rápido, es muy cansado, porque es un tema sumamente caro, de verdad, todo lo que tiene que asumirse, desde arbitrajes, autobuses, alimentaciones y demás logística, para un proceso muy rápido, muy rápido, pero siempre fuertes y esperando, esperando más que todo la organización como se dé, porque a veces ellos lo hacen respecto a, por regiones, entonces si en región brunca solo hay un inscrito en voleibol, si tenemos un nombre, pues entonces lo mandan a eliminarse a otras áreas, que es lo que también hace más difícil. Entonces, esperamos bastante participación también en región brunca. En el comité esperan el anuncio oficial para iniciar los procesos.